En el quehacer fotográfico hay varias cosas que se combinan. La fotografía es fortuita, nunca se programa, porque son hechos que se dan en el momento y hay que estar presente para poder captar ese instante que mañana puede ser noticia. Así lo comentó el fotógrafo Javier Lira Otero, quien señaló que el reportero gráfico debe estar en el lugar correcto y en el momento preciso, sentir la fotografía y, como dicen quienes se han dedicado a este noble oficio, fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. Pero en realidad la fotografía creo que es una sorpresa siempre, es un regalo. Y la vida, la naturaleza, todo finalmente es un regalo. La imagen es un regalo para cualquier fotógrafo. Algunos las hacen mejores, otros peores, pero finalmente la fotografía para cualquier fotógrafo siempre va a ser un regalo que la vida misma te brinda. Con más de 30 fotografías de su autoría, Lira Otero presentó la exposición compuesta por dos temáticas, el Conflicto Magisterial de Oaxaca y el Carnaval de los Vencidos, que se exhiben en el Espacio Cultural de la Asociación de Comerciantes de la Plaza del Metro Pino Suárez, misma que estará abierta al público del 7 de febrero al 7 de marzo. El Carnaval de los Vencidos, que se lleva a cabo cada año en Semana Santa, es una muestra de color y fiesta en San Juan Ixcoatepec, Estado de México, donde los huehuenches y el ahorcado, el que expía los pecados, son los principales personajes. Muchos de los lugareños esperan con ansiedad este Carnaval cada año, donde se visten con máscaras de cera, donde se vinten con bombines, como si fueran a la usanza de la Francia del siglo XIV, siglo XV, por ahí con levita, plumas finalmente de avestruz coloreadas. Y, pues, lo que se intenta en este Carnaval es que, pues, se termine, como quien dice, matando los pecados de la Semana Santa. Esta exposición de Javier Lira Otero representa un trabajo de alrededor de 14 años, donde él intenta demostrar que en este lugar donde sucedió una de las mayores tragedias que se recuerdan en el país en 1984, también existe la risa, la alegría, la gracia y la burla, así como el colorido de la vida. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.